Comienzo. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a Nos quedamos en casa con la trompeta. Nuestra sesión número 29, que se dice pronto, 29 sesiones. Hemos tenido ya en este entorno colaborativo de aprendizaje. Mi nombre es Jorge Ginés, yo creo que ya me conocéis, no sé si hay alguien nuevo, pero por si acaso, soy catedrático de trompetas en el Conservatorio Superior de Música de Jaén, el autor intelectual de todo este monstruo que se ha creado ya, que está recorriendo todo el mundo. Y se ha ampliado ya a la trompa, a la tuba, al bombardino y al violonchelo. Ha sido la última franquicia que hemos abierto. Con lo cual, bueno, el grupo va rondando ya las mil personas, es una barbaridad increíble. Y bueno, el objetivo ya sabéis cuál es, por un lado, ralentizar la propagación del COVID-19, del maldito coronavirus este, que en España nos lleva ya camino de las 22.000 personas fallecidas. Es un disparate, es un disparate. Y bueno, también está haciendo estragos en todo el mundo. Y por otro lado, pues bueno, que tengamos un entorno colaborativo de aprendizaje, con la presencia de grandes maestros, de jóvenes talentos y de todo aquello o aquella que, bueno, pues quiera aportar desde su ámbito de conocimiento cualquier aspecto que nos pueda servir para aprender todos juntos y juntas. Hoy tenemos el lujazo de tener un trompetista excepcional, pero que es todavía mejor persona que trompetista. Tenemos al maestro Cyril Pouillet. Yo no sé si lo pronuncio bien, Cyril. Dímelo. Pouillet. Pouillet. Bueno, que ande que iba yo acertado también, iba cerca. Cyril Pouillet es trompetista en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. Es francés, aunque como me acaba de decir, es un francés ya fincado en España desde hace muchísimos años. Y, bueno, su ponencia va a versar un poco, como ya he comunicado estos días, sobre la escuela moderna. No sé si llamarla moderna o ahora el maestro nos dirá exactamente cómo la podemos tratar, pero moderna o contemporánea de trompeta en Francia. Y nos introducirá algo también a la corneta pistones. Pues sin nada más, maestro Cyril, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí esta tarde. Voy a intentar presentaros un poco la visión desde dentro de la escuela francesa, bueno, lo que podemos llamar la escuela francesa. Y luego os explicaré un poco lo que caracteriza, lo que puede ser, lo que haya a través del tiempo, lo que ha hecho que sea, bueno, algo precursor en el mundo de la trompeta, el porqué, y la evolución y entender un poco el sistema con detalles que quizás a nosotros franceses nos parecen evidentes y que desde otros países puedan pasar desaparecidos o que la gente no sepa exactamente el porqué de las cosas. Bueno, pues voy a empezar, lo hizo muy bien el señor Chulia hace poco y hizo un recorrido desde el principio de la escuela francesa del Conservatorio Superior de París hasta los años en que Maurice André era profesor ahí. Yo ahora volveré al principio de la historia como un resumen rápido para que veáis un poco de cuándo empieza y por qué empieza, pero saltaremos rápidamente. Habrá un periodo así de fechas y de nombres, pero tampoco quiero enrollarme demasiado con eso. Empiezo. Estamos al final del siglo XVIII. En Francia, esta época es 1789, es la Revolución Francesa, y el conservatorio aparece en 1833. Es decir, que hay que saber que, por ejemplo, Napoleón murió en 1821. Entonces, estamos en esta época en que Francia pasó de ser, después de la Revolución, tenemos todo el sistema que estaba con academias regales, la música esta que estaba ligada a la monarquía. Desaparece todo este sistema y hay que montar un sistema nuevo. Y el sistema nuevo es el Conservatorio de París. Es uno de los primeros que se crean en el mundo con este formato de a la vez guardar, conservar, conservar, conservar la tradición musical del país, pero de abrirlo a la gente, no solo a la gente que se lo podía permitir, sino a todo el mundo. Ese es el principio del Conservatorio de París. El Conservatorio de París, la clase de trompeta del Conservatorio de París, la primera, aparece en 1833. Y el primer profesor se llama Duvernay. El método Duvernay, lo tengo aquí, parece un tocho así porque son fotocopias que no sabía cuando era joven, no sabía hacerla de dos caras, pero el método es... La historia es que cuando hablamos de eso, hay que pensar que Duvernay en 1833, el método que escribe y la clase de trompeta es para trompeta natural. Es decir, el pistón existe, aparece más o menos... El pistón aparece entre 1815, 1820, pero que son cajitas así de tal. Y el pistón de París, creo que es 1839. Y como os decía antes, Duvernay empezó a dar clases en 1833, hasta 1869. Y por eso es muy importante que el método de Duvernay, básicamente, y la clase de trompeta, es de trompeta natural. Me he apuntado aquí un... Cuando empezamos, la primera parte es eso, habla de los tonos de la trompeta, no sé si se ve bien. Sí, sí. Que son trompeta natural con los diferentes tonos, y son ejercicios que van con los tonos. Y ahí, bueno... Cuando habla, él empieza en el método, y al final de todo esto, empieza a hablar de las trompetas modernas, vamos a decirlo, que aparecen estas cajitas de rectángulares que son los pistones de Stözel. Habla de la trompeta de Vara, porque en ese momento se dan cuenta de que la cosa evoluciona, pero no saben exactamente hacia dónde va a ir. Y hablan del pistón. Pero el pistón todavía no es una realidad en la enseñanza, ni en la vida cotidiana de los músicos que ya están en formación. Después de Doverne, aparece justamente ahí, y luego hablaré un poco del tema, aparece poco después la clase de corneta de pistón en Francia. Aparece en la primera clase, en 1856, y está exclusiva para los militares. Y ahí está un poco la historia de la corneta en Francia. La corneta no empieza a usarse en la corneta de pistón y no en la trompeta por una historia un poco de gremio. Y eso hay que entenderlo. Los músicos que estaban en las orquestas desde este momento entraron trabajando con trompeta natural. Y aparece un inventor, Perines está ahí, está Adolf Sachs, que está en París, está Courtois, que están por ahí. Y hay como una tormenta de ideas y hay que imaginar lo que es París en esta época. Hay un montón de cosas que se pasan. Y una de esas cosas es el pistón. El pistón se instala en las cornetas. La corneta es un corno, corneta también viene más bien de los instrumentos de caza o de correo, de esas cornetitas esas. Y por eso se aplica a la corneta que conocemos ahora, que llamamos la corneta de pistones. La clase de trompeta se queda durante 14 años exclusivamente para músicos de bandas militares. Lo que os quería decir, la historia de gremios. Es que yo soy músico de orquesta ahora mismo. Llevo 25 años en una orquesta. Tengo 50 años. Y inventan algo que modifica totalmente las exigencias que pueden tener hacia mí. Pues yo a lo mejor digo, esas chorradas para otros, pero a mí no me aplicáis eso. Y entonces, pues ahí entramos con la época esta, es Berlioz, vais a encontrar en que Berlioz, como compositor, dice, ya tengo posibilidad de hacer notas cromáticas con la trompeta. No tengo que dejarle tiempo para cambiar de tubos y de afinación. Entonces, qué bien, voy a escribir para ellos. Pero se encuentra que en las orquestas, los del gremio, de la guilde de trompetistas, le dicen, yo no toco eso. Entonces, pues de ahí aparece un poco esa historia de dos trompetas y dos cornetas al mismo tiempo en las obras. Igual aparece con Bizet, que es, Georges Bizet, es 1878, 38, 1875. También hablamos de esta, final del siglo XIX. Y él también, por ejemplo, cuando escribe Carmen, lo escribe para corneta. Luego, cuando hay una versión en la suite de Carmen, ya está con para trompeta de pistones. Ya veis cómo evoluciona. Lo que quiero decir es que, yo evidentemente defiendo siempre que se usa la corneta en todas las obras en que se ha escrito, pero no siempre ha sido una voluntad del compositor de tener un sonido diferente, este sonido del instrumento cónico. También a veces históricamente hay una razón de implantación del sistema en la vida real, en las orquestas. Pues ahí estamos con la corneta. También, diferencias de sonidos. Hoy en día podríamos comparar la corneta con una trompeta en sí bemol. Hay que pensar que justamente os he dicho en esa época hablábamos de trompetas con tonos diferentes y casi el tono más común era la trompeta en fa. Cuando veis, ahora sí, si empezamos a mirar material de orquesta y está Marcelo que toca en una orquesta, hay más gente aquí que toca, muchas veces tenemos que transportar de trompeta en fa por la tesitura, por tal, y porque era más grave, permitía, tenía los agudos, los armónicos un poco más juntos, permitía un poco más de flexibilidad y ahí está. Entonces, pues, la oposición corneta en sí bemol con el sonido de la trompeta en sí bemol pequeña también que había en este momento, no sé si habéis visto las primeras trompetas francesas con pistones, el tubo era mucho más pequeño, no tiene nada que ver con una baj o con una stombie de hoy en día. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando analizamos un poco la música de corneta y entender por qué aparece, por qué Arban es músico tal, porque Ballet era jefe de, era cornetista también, era jefe de la Guardia Republicana que es una banda militar más famosa en Francia, etc. Entonces, era para hablar un poco de la corneta que aparece casi al mismo tiempo que las clases de trompeta en Francia y por eso tiene tanta importancia y ha evolucionado casi en tiempo real en aplicarse en la vida y en las composiciones de los músicos. Ciril, y entonces, una duda que me surge con todo esto. Entonces, cuando se incorpora la clase de corneta, imagino que a lo mejor entre los trompetistas no era algo que tuviera glamour, ¿no? Era algo más... No, 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 la corneta era para los pringados de militares y lo tocaban en las bandas, lo tocaban en los kioscos de fiestas, de música, de baile, etc. Por eso, tantas polkas y tanta música un poco popular como temas de base del repertorio de corneta en esa época. Vale, 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 estupendo. Pues, sigo, dejo un poco la trompeta, la corneta y sigo en la evolución un poco la cronología de los compositores en... los profesores en París. Aparece un señor que se llama Cerclier y luego llegamos a Franquin. Ahora hablo de la clase de trompeta. Franquin, perdón, Franquin, Franquin es Mary Franquin o sonará quizás porque aparece en una partitura que todos habéis tocado que es la legend de Enesco. La legend de Enesco es de Enescu porque el compositor es romano. Fue escrita en París y es de esas obras que se escribían siempre cada año en el conservatorio de París se hace una composición original para el concurso del conservatorio. Entonces, la obligación de tocar una obra original hacía que había obras nuevas cada año. Luego os hablaré un poco en detalle de eso. Pues, para Franquin, la Enesco, la legend de Enesco está dedicada dedicada a Mary Franca, para que sepáis que conocéis a este profesor. Luego está Vinal y bueno, ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Os doy los nombres que a lo mejor algunos nos suenan. en paralelo a eso está la clase de corneta. La clase de corneta es Arban, Mori, Mele, Petit, también hay un método de trompeta del señor Petit, y llegamos a Fobo, que fue profesor de la clase de corneta de 1925 a 1943, entre las dos guerras mundiales. y ahí me paro un poco porque al final de Fobo, Fobo pasó de ser el profesor de corneta a ser profesor de la clase que se unificaron las dos clases. Hay un momento en que dijeron pues lo de corneta y trompeta no tiene sentido, vamos a hacer clases mixtas con tantos alumnos de corneta y tantos alumnos de trompeta. En ese momento todavía hay las dos carreras, es decir, existe y ha existido durante mucho tiempo, hasta hace poco, hasta los años 80, todavía se podía sacar el título de corneta y el título de trompeta separados. Hay que pensar también que en esa época el título se sacaba en un año, entonces muchísima gente hasta el final, hasta Morisandre y todos esos tenían el título, en un año sacaban el título de trompeta, por ejemplo, como si alguien tenía un trabajo o se iba a trabajar, sino seguía un año y sacaba el título de corneta y si todavía no tenía trabajo, se quedaba un año más y sacaba el título de música de cámara. Así, hay muchísima gente cuando se escucha que tiene tres, cuatro, cinco títulos del conservatorio de París porque se quedaban más tiempo. Ahora estoy con Fogo. Fogo es la segunda parte, es después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de 1946, él fue profesor ahí hasta el 57, sí. Y ahora entramos en lo que sería la escuela más moderna de tal y los enlaces con la gente que sigue viva hoy en día. Fogo en este momento ha desaparecido la clase de corneta y hay dos clases de trompeta. Una clase significa 12 alumnos normalmente y a partir de ahí hay 24 alumnos y seguimos hablando de un solo conservatorio superior para todo el país. Eso es una de las particularidades del sistema francesa es que es súper el pirámide de estructuras es muy así, la base es ancha pero arriba solo hay un conservatorio y por eso cuando la gente habla siempre habla del conservatorio de París porque en toda esta época solo hay un conservatorio pues empezamos a tener dos escuelas ahí dos clases en paralelo y cada clase va a tirar un poco a lo suyo tenemos eso que es Fogo que era profesor de los dos era profesor de Ludovic Vaillant que luego pasamos a Vaillant fue profesor del 57 al 74 luego el sucesor de Vaillant es Pierre Thibault el sucesor de Thibault que fue profesor del 75 al 94 luego después de él fue Clement Garec y ahora es Marc Gaujon el profesor la otra la otra rama vamos a decirlo después del fútbol es Savarish después está Roger Thibault que hizo un año de interino luego entra Maurice André luego está Lagorce y Antoine Curé que viene después y ahora está Alexandre Baty que es el último que ahora hablo de Marc Gaujon y Baty están ahí desde el 2018 bueno ¿qué quiero decir con eso? es que llegamos ahora a decir así bueno antes de seguir con eso hay una filiación cuando hablamos de escuela hablamos de un solo edificio que estaba en la calle de Madrid ahora se ha movido el conservatorio superior pero y ahí están todos todos los grandes compositores todos los grandes instrumentistas hay una concentración enorme y eso hace escuela vamos a decir hace piña hace primero una competencia tremenda entre todos hay un nivel es así es decir que si juntas los 20 mejores especialistas en una en dos aulas contiguas hay 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 emulación y eso para hablar un poco de 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 esta cronología cuando en en los años 80 se abre otro superior que se abre en Lyon en este momento de la misma manera que Roger Delmotte que era el solista de la ópera de París junto con Maurice André más o menos es la misma época Delmotte sigue vivo y tiene un par de años más que de las que hubiera tenido Maurice André pues Delmotte que hizo de interinaje en en París hizo también el primer año de profe en el en el conservatorio superior de Lyon y luego entró Pierre Dutot que fue mi profesor en Lyon del 82 al 2003 y después de él subió Thierry Cans y ahora está Romain Loulou pero no sé exactamente lo que ha pasado entre Cans y Loulou no sé si Thierry Cans ha cogido una excelencia o no sé exactamente lo que ha pasado pero eso luego os hablaré un poco del conservatorio de Lyon para hacer un poco un marcha atrás de todo eso ya veis que hubo un conservatorio con una clase luego clase de corneta trompeta luego dos clases de trompeta mixtas hasta los años 90 yo creo que he conocido el último que salió del conservatorio de París con solo el título de corneta y era en los años 90 por ahí vamos a decirlo alrededor de eso a partir de ahí dejaban de dar el título de corneta y por mi parte en Lyon siempre hemos hecho el doble curso es decir teníamos corneta obligatoria en las asignaturas o sea perdóname en vuestra asignatura de trompeta hacía el repertorio con la corneta pistones con normalidad entonces cualquier cosa cualquier yo no sé nosotros para mí en mi currículum Ballet el método Ballet es súper importante y ahí nosotros de la misma manera que si podíamos coger la trompeta si bemol para calentar pues lo hacíamos con la corneta y todo el repertorio pues hay mucho repertorio que está dispensado directamente para la corneta pues lo hacíamos con la corneta la corneta por ser cónico con la boquilla un poco más cónica también todo eso pues para conducción de aire está muy bien para hacer todo lo que es técnica pues lo haces con la corneta eso a nivel pedagógico puedo hacer un inciso así para niños el peso de una corneta una corneta y una trompeta es decir que un niño con los brazos que no tiene fuerza coger una corneta y tenerla así es mucho más fácil empezar a subir según el material pero a nivel pedagógico empezar con una corneta en si bemol tiene toda la lógica pues no sabe el trabajo que cuesta en España esto que tú dices es increíble pero en Francia ahora lo están intentando un poco con los brass bands el brass band no es tradicional de Francia es más bien inglés o suizo pero los brass bands es la vía para fomentar un poco el uso de la corneta para fomentar la presencia de los saxorn de los tubos pequeños para que tengan un espacio donde producirse el problema del grupo de metal como lo conocemos tipo Philip Jones con 4141 es súper difícil es de solistas cada papel es jodido cuando en un brass band pues hay una masa donde puedes meter los alumnos de un nivel un poco inferior y eso a nivel pedagógico tiene una lógica tremenda en España tenéis las bandas que están súper presentes y hace un poco este papel pero en una banda tienes 20 clarinetes tampoco tienes 20 trompetas o se desequilibra y el brass band pues el brass band está pensando así y el brass band está pensando para instrumentos cónicos pero yo al igual que tú pienso que los beneficios de ese instrumento cara al aprendizaje del alumno es que son todo ventajas de hecho yo que he estudiado mucho el repertorio didáctico francés de los años 70 80 para principiantes o sea las imágenes que ves son de de niños de principiantes con su corneta pistones físicamente es decir yo te digo es decir cuando ves eso y eso es mucho para un niño es mucho más fácil llevar eso el contrapeso la distancia de la boca al final de la campana es es impresionante es muy y es más fácil la corneta es más fácil de soplar hacia el cónico luego luego podremos hablar un poco de de una cosa una característica de la escuela francesa es el el ataque pues entre otras cosas ahora puedo hablar de eso dos minutos pero nosotros tenemos la si miráis un poco un poco la primera página de la primera página de Arban no pone ta pone tu pone tu y eso seguramente es y el no es tu es tu tu no sé si se escucha bien es decir que para alguien que no es francés es pronunciar con la boca decir que no es ni ni es y eso no sé si has visto no sé si has visto algunas de las traducciones que hay al español de Arban que son barbaridades verdaderas aberraciones donde escriben ta en vez de ti dijeron bueno aquí en España claro si en Francia es ti en España es ta ¿no? son una mente brillante solo lo puede lo puede llevar a cabo es por la posición de la glotis en francés claro todo lo que digo igual que un francés es absolutamente incapaz de hacer una J o una R pero que a mí ya como lo podéis escuchar a mí me cuesta después de 25 años así que todo lo que digo cuando hablo de Francia no es un juicio de valor luego a lo largo de la charla habrá tiempo de explicarlo pero yo ahora os presento un poco las diferencias y luego hablaremos de relaciones a mí me ha resuelto a mí me ha resuelto yo una gran duda que yo tenía hace muchos años y era el dando clase con Mauri y André yo observé que su ¿cómo te diría yo? la competitividad que tenía respecto a la clase de Tibó era bestial de hecho yo recuerdo un día dando clase que sonó un camión que pasaba por allí y dijo Mauri y André Tibó ha vuelto de la tumba o sea son cosas cosas que eran claro y ya me acabas de resolver ¿por qué? eran de dos clases totalmente distintas eran dos escuelas es decir Tibó aportó mucho a la escuela francesa a partir de los es decir cuando hablamos de Tibó es ha dado clases del 75 al 94 y Pierre Tibó era un personaje en todo y sus alumnos ha sacado alumnos impresionantes en todo el mundo una de las características de Tibó es que de joven estaba en la orquesta de Israel y ha viajado a Estados Unidos y fue uno de los primeros en traer y en aplicar los métodos americanos en general a la escuela francesa entonces el cerebro todos de Caruso empezando a todos también ha traído a Francia el material de las buquillas Bach por ejemplo cosas así que ha aportado mucho de 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 no era el único pero estando él en el conservatorio superior le ha dado un giro internacional justamente a la escuela francesa y por ejemplo el otro Savarish es decir el método Savarish ahí tiene estudios lo tengo por aquí sí eso 10 estudios de 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 Savarish es una pasada eso es decir musicalmente ya veréis que si los podéis escuchar ahora están todos grabados creo que hay no sé si son los de Savarish pero Philippe Lissler el solista de la tonale de Zürich que fue solista de la orquesta nacional de Francia durante años creo que los ha grabado todos por ejemplo hoy mirando videos he visto videos de Okan Artenberger que grababa los de los de Charlie dijo que iba a grabar uno al día de los estudios de Charlie contigo entramos en esta visión más mundial de no se queda tan franco francés la enseñanza en el conservatorio de París y Maurice André que era un genio evidentemente de todo eso él tiraba más por la tradición él cambió la la escuela pero la cambió él mismo él no se no ha cogido los métodos de otros él seguía con lo que le habían enseñado a él le bastaba y le sobraba así que no ha necesitado de de tirar de otras escuelas vamos a decirlo por eso fue tan defensor un poco de la escuela francesa porque él la representaba pero no defendía sus maestros diciendo que si a él le había basado de que para qué coño iba a buscar un truco un truco por hacer agudos que Caruso le había inventado el problema de Maurice André es que era tan bueno que 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 no no necesitaba profesor vale vale y una cosa porque de lo que yo pude de lo que yo conozco que obviamente a tu lado que eres francés conozco muy poco de esta cultura francesa si sé o por lo menos claro la parte que yo que yo más vi eran que eran muy defensores de sus tradiciones entonces me 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 choca mucho el de hecho pensé que todavía existía la clase de corneta me enteraba hoy que estaban divididos fíjate todo lo que estoy aprendiendo hoy el hecho de que se separaran estas dos clases o sea que se juntaran perdón que se hiciera solo una que claro puede tener sentido desde el punto de vista de la técnica del instrumento pues sí claro puede llegar alguien de la administración en España sería fácil en España si pudieran juntan trompeta trompa tromón y tuba la misma asignatura pero si me choca que en Francia algo tan característico o puede ser la corneta pistones que ha vivido una época también dorada en Francia sobre todo que es el máximo precursor pues que la comunidad la comunidad musical pues no se echara las manos a la cabeza en ese aspecto no lo sé no lo sé las plazas en las orquestas siguen más o menos es decir tampoco hay muy pocas donde hay una plaza de corneta solo es decir solo de corneta pero sí que en las orquestas francesas el que toca la corneta es solista hay por ejemplo segunda trompeta corneta solo y es un puesto de solista pero eso lo de juntar las dos las clases es del final de la segunda guerra mundial siempre era en el 42 era en plena segunda guerra mundial luego vamos a decir en temporada de crisis hay que hay que gestionarlo a nivel no siempre por el bien de la música sino por el bien de los administradores de los despachos de arriba son los que nos destrozan la vida generalmente sí claro aprovechan estos momentos de crisis para tengo Cyril tengo una pregunta aquí de Álvaro Álvaro Caballero Álvaro cuando quieras hola Cyril hola ¿qué tal? ¿cucha? sí sí para preguntarte ¿existió también clase de flickor en el conservatorio de París? no nunca nunca hubo como especialidad si miras todos los métodos que por ejemplo el arban o el ballet van a decir es un método para trompeta trompa no perdón corneta trompa saxón flickorno más o menos y trompeta al final la trompeta de pistón era lo último en este momento y el friscorno siempre ha sido presente como en las bandas aquí y todo eso pero nunca hubo una especialidad de 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 friscorno en el conservatorio porque tampoco hay repertorio el conservatorio está está pensado para para preparar profesionales de de las orquestas en Francia y y no hay repertorio de friscorno directamente tal entonces pues se toca es decir que yo cuando había que tocar alguna obra para friscorno se toca yo de hecho yo he empezado con el friscorno en mi banda porque no había trompetas encima del armario me han bajado un friscorno y me han dicho a ponerle aceite en España si me enganchaba más veces los pistones porque yo que soy viejo pero la corneta era del siglo anterior en España tengo entendido que si existía la carrera de friscorno si no me equivoco yo no lo sé a lo mejor Maestro Benjamín Moreno puede decir pero yo creo que no yo creo que no si existían grandes fliscornistas en España es tierra de fliscornos muy bueno además una manera de ejecución muy bella heredada de la tradición francesa pero creo que viene más por la corneta pistones que por el fliscorno en sí vale si es cierto que grandes compositores de mediados del siglo XX principios mediados o incluso muchos grandes maestros que hicieron transcripciones como puede ser Mariano Sanmiguel que hizo transcripciones increíbles o sea podía escuchar la obertura de la gruta del fingal de la abertura de las ébridas de Mendels son para banda y son verdaderas joyas es increíble con papeles de fliscorno claro entonces le escribían el papel del clarinete de la orquesta al fliscorno ¿no? debido al en España tenéis las bandas que son súper presentes tenéis un nivel de banda tremendo hay que reconocerlo y bueno reconocerlo hay que valorarlo y hay en cada en cada banda hay un papel de fliscorno que es importante en Francia salvo las bandas que son de la policía o de militares o de la guardia civil o cosa que es la guardia republicana que son guardias civiles guardias civiles no hay bandas no hay bandas profesionales civiles vamos a decirlo la policía nacional o la policía de París tienen músicos que son de banda pero la ciudad de París o la ciudad de Lyon no tiene una banda municipal no hay profesional hay muchas bandas así pero de pueblo pero son amateur y ahí está un poco la diferencia de repartición de los papeles en la sociedad ahora os iba a hablar de eso es decir que en los años hablaba un poco de la época de Maurice André y la de Thibaut de los años 60 60 corresponde en Francia con un cambio de política de descentralización de la música y ahí pasamos a que nazca el segundo conservatorio superior después pero en el 1968 o 69 es decir cuando he nacido yo había un plan que se llamaba el plan Landowski que venía de un gran ministro de la cultura que hubo en Francia que se llama Malgo y la idea era justamente decir que como Francia a nivel político quería dar peso a las regiones que serían las comunidades autónomas en España decidieron hacer un pirámide así de estructuras descentralizadas la idea era a nivel de orquestas y de conservatorios de dar a cada nivel una representación y poniendo dinero es decir que el estado ponía dinero para montar escuelas municipales conservatorios de vamos a decir de comarca de región sería de comunidad autónoma y luego el superior y en este momento ya tenían planificado pasar de un superior que era París a tener ocho seis o ocho la idea era esa y 20 años más tarde abrieron el segundo pero se quedó en dos conservatorios superiores hoy en día ahora hay posibilidad de hacer de cursar los estudios superiores en lo que llaman pool superior que serían anexos a los conservatorios de 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 región en Francia que son los de que sería de comunidad autónoma cada superior ahora tiene la posibilidad de hacer estudios superiores hacia la bueno los tres cuatro años que son la licenciatura esa no no el máster el máster solo de momento solo se pueden hacer en París y en Lyon todavía y ahí también en esta época hicieron los cambios de orquestas han nacido la mitad de las orquestas francesas han nacido después de los años 60 han nacido como 12 o 13 orquestas para llegar a lo que es actualmente y la situación de orquestas en Francia no es no tiene nada que envidiar a la española es decir lo tengo apuntado aquí hay creo que en España hay aquí hay creo hablaba de superiores aquí hay 32 superiores en España nada más que Andalucía tiene 5 o sea que sí te creo puede ser pues en Francia pues hasta hace poco había 2 y ahí cuando hablo un poco de la concentración y de la manera de plantear de entender la escuela francesa esta concentración es importante cuando habla se habla tanto de escuela de escuela yo siendo francés no me he fijado que estaba en la escuela francesa porque ya estaba dentro la ensaladía rusa no se llama ensaladía rusa en Rusia claro 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 para que tal y un apunte Ciril perdón un apunte Francisco Arias nos dice que en el antiguo plan 66 de aquí en España reconocía la especialidad de flixcorno que al parecer en planes posteriores desapareció o sea la pregunta de Álvaro pues parece ser que sí en el plan en un plan que bueno no es ni el anterior el que yo estudié y el que yo estudié a principio sería porque el que yo estudié no recuerdo pero sí sé que hay gente de la banda municipal aquí en Granada ahora que recuerdo que daba las clases con el flixcorno puede ser que sustitué con el flixcorno yo puedo redundar en este tema ah sí maestro cuando estudié en Madrid el superior yo tenía dos compañeros que lo hicieron con el flixcorno y el título al final ponía profesor superior del flixcorno el programa era parecido solo que por ejemplo no tocaba Tomasi o no tocaba Jolivet tocaba las obras más típicas en si bemol de pues Pomer Brand y eso conciertos más en si bemol sí yo recuerdo que eran obras obligadas sobre todo oposiciones todo eso con el flixcorno el Brand incluso algún Haydn ha tocado gente con flixcorno Haydn, Hummel todos los clásicos se tocaban con el flixcorno los hummeres trompetas en dos música más digamos más recortada más Tomasi y Oliveres en Klaus y compañía te quería preguntar Cili ya que ya tengo el turno de palabras de preguntas para trabajar profesionalmente en Francia ¿qué titulación es la mínima que te exigen? porque si solamente hay dos superiores no puede ser ¿no? o sea tiene que ser el título anterior al superior de París ¿no? para entrar a una orquesta no te piden ningún título es solamente el concurso de acceder la prueba de acceder y por eso yo decir a todos los jóvenes que están por ahí y que en España no os permiten hacer pruebas de orquesta mientras no tenéis el título superior y es algo que siempre digo a los alumnos de aquí de Baleares les digo oye aprovechar ya estáis en super forma estáis preparados coger coger un coche o coger un tal subir a ahora hay dos o tres plazas que salen en Francia y hacer el concurso así se aprende no se pide el título solo para la orquesta y es curioso que el título superior de París no vale en España para nada sí dan la equivalencia a mí he logrado la equivalencia del título superior haciendo un poco de trampa pero sí lo logré sí porque legalmente la gente no se va a París porque después no le vale aquí en España ahora están un poco más no entraba por una cuestión de horas es decir que era eso las pegas que te ponían era un poco es que en Francia todo lo no se calculaba de la misma manera que aquí yo tuve que hacerlo pedirlo dos veces para pero es decir ya que hablamos del tema en Francia el título superior no sirve casi para nada tener un título de París o de Lyon no te da nada porque evidentemente no te da ninguna plaza de orquesta no te permite dar clases en un colegio y no te permite dar clases en un conservatorio porque eso es decir para dar clases en un colegio hay que hacer tres o cuatro años de universidad de musicología para dar clases en un conservatorio hay que tener el título de profesor sea de asistente que se llama el D.E. de Diploma de Enseñanza o el certificado de aptitud que se llama CA que se que se saca ahora hoy en día hay que sacarlo haciendo no sé si son dos años de formación que no existían en ningún momento es decir si volvemos en los años 70, 80 hasta 90 se podía hacer en concurso externo una vez cada dos o tres años convocaban concursos y se tocaba se hacían una serie de pruebas de dar clases de análisis y cosas así y se daba el título así con dos o tres días de pruebas hoy en día es casi imposible esta forma tener en cuenta para todo aquello si alguno está terminando el superior en París está aquí que tampoco se venga abajo ¿vale? que según el plan Bolonia y los nuevos planes de estudio ya en el espacio europeo de educación superior supuestamente digo supuestamente porque luego siempre hay problemas ¿vale? pero supuestamente ya cualquier titulación superior que sea expedida en Europa tiene la misma validez supuestamente digo porque luego las administraciones están teniendo muchos problemas ¿no? a partir de 2010 sobre todo y ya con el suplemento europeo al título y todo esto aunque todavía en España no está desarrollado supuestamente digo pues ya sabemos que las administraciones van siempre un poquito detrás cualquier titulación tiene que tener la misma validez otra cosa es que las administraciones las orquestas o los conservatorios soliciten algún tipo de titulación en concreto ¿no? pero supuestamente con un título superior en París a partir de 2010 podéis opositar aquí en el conservatorio exactamente igual que aquí lo de la escuela pasa igual aquí en España para dar clases en colegios aquí en España también tienen que ir a la universidad sí para los institutos de secundaria que realizando antiguamente se llamaba el CAP un curso de adaptación pedagógica aquí en España ahora ya tienen que tener el máster de profesorado un máster que han sacado nuevo pero bueno aprovechando que hay pausa tengo aquí otra pregunta de Raimundo Raimundo cuando quieras yo no había terminado perdón maestro perdón que te he cortado perdón sigue sigue Raimundo tira tira no 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 maestro sigue sigue nada yo era simplemente una pregunta así llegué un poco tarde no oí si tú habías estudiado con Tibó no he estudiado con Tibó bueno Tibó he hecho masterclass con él y he ido a clases con él pero no no soy alumno es que tenía una curiosidad yo también yo hice cursos con Tibó y bueno era típico sus malas pulgas no eso sí que no no ibas a la clase no sabía si te iba a comer con la izquierda o con la derecha pero si vas a pasarlo mal la primera vez que yo fui con él toqué Tomás y hago la entrada super bien para mí claro y dice Magda eso me lo traducí y se ha dicho mierda yo he pasado unas cuantas malas malos momentos ahí en la clase del superior cuando yo iba así como invitado me presentaba ahí aprendes a apretar el culo y a soplar y a llegar al final porque tampoco se trata de eso Handelberger me contaba que si había una semana que no había estudiado le dejaba dos semanas sin clase castigado y él le metía en el sótano de su casa porque dormía muchas veces dormía en su casa y le metía en la habitación donde trabajaba en el sótano y le decía te vendré a buscar dentro de cuatro horas y no quiere decir cuatro horas de escuchar trompeta no no era un personaje cuando hablaba antes de esos métodos americanos que él ha traído a a Francia ha revolucionado eso pero a veces con algo de exceso hay momentos que la gente que tenía capacidad muy buena mejoraba y los que llegaban un poco justo pues más bien lo contrario cuando hablamos de una casa como el conservatorio superior de París puede plantear un problema es decir que un porcentaje de los alumnos se tengan que ir porque no no aguantan el ritmo mi duda era si siempre era así o sea en sus clases de conservatorio o solo lo hacía cuando venía de masterclass o peor en su casa yo tengo una anécdota tengo una anécdota que me contaba Roger Desmode estuve con él de jurado en uno de los concursos de Toulon lo tuve sentado a mi lado y me pregunté así de broma decía que no me lo contaba Eric Cuvier está Eric Cuvier Roger Desmode de tercero y Thibaut de trompeta solista en la ópera puede ser esta formación sí sí bueno pues Thibaut y Roger Desmode no se hablaban entonces Eric Cuvier era el correo le decía Thibaut dile al Delmode que no toque tan fuerte y le dice pues dile dile a a Thibaut que no estoy tocando fuerte que es él que está tocando fuerte había una es decir culturalmente había y estilísticamente había un mundo Delmode es la vieja escuela francesa la tradición francesa con mucha elegancia con un nivel un nivel de conocimiento tremendo es decir sí Delmode es un personaje es decir también como lo es Thibaut pero es decir donde Thibaut era músico de le encantaba el jazz le encantaba la música así de pop es lo que hoy llamaríamos pop músico de verbena y todo eso y con un vibrato un poco fuerte fuerte Thibaut Delmode perdón es todo lo contrario es la vieja escuela francesa con es decir Delmode yo lo vi hace 10 años estuve cenando con él y es un pozo de conocimiento de toda la historia de Francia es una pasada la última vez que estaba con él había muchas generaciones porque hablábamos un poco de filiación así mi profesor que es Pierre Dutot era alumno de Ludwig Vaillant en el Constitución de París pero Vaillant era muy mayor cuando terminaba creo que murió en el 74 y Dutot que necesitaba un poco de caña iba a ver a Delmode que era profesor en Versailles y Delmode servía de el Versailles lo llamaban como la pre-entrada para entrar en el conservatorio de París tenía un nivelazo en un conservatorio que era de grado medio pero con mucha gente que ya tenía el título de grado medio de su conservatorio y venía a estudiar en Versailles con mucha cultura trompetística yo recuerdo como me hablaba porque iba obligado la obra final del Toulon de aquel año era Jolivet y él me hablaba de cada detalle porque es que Jolivet había hablado con él para hacer el concierto o sea que tenía toda la información de primera mano del compositor era que fue una gran suerte poder estar a su lado yo pues te digo yo este día estaba yo yo iba de la tercera generación y más joven que yo iba David Guerrier no sé si lo conocéis sí ahora se dedica a la trompa porque la trompeta le venía ese chaval toca lo que quiera pues en esa época él estaba alumno de Juto en Lyon yo ya vivía en España y íbamos ahí era un cuando hablaba del mod era una pasada yo también estuve cenando un día en casa nos invitó de Roger del Mod la verdad que encantador encantador vamos exquisito muy bien no entretengo más muchas gracias pues venga tengo otra pregunta de Raimundo Varela Raimundo cuando quieras buenas tardes maestro encantado el tema de orquestas ahí en Francia como como está más o menos porque bueno a ver has dicho antes que no hay bandas profesionales como aquí en España que que por ejemplo la banda municipal de Alicante o la banda municipal de yo que sé de Madrid y orquestas de ese tipo hay allí o en plan una en cada región hay orquestas hay 20 hay 30 orquestas más o menos profesionales en Francia muchas son además pequeñas por eso siempre pero para un país con 66 millones de habitantes es decir que por por millón de habitantes hay menos orquestas en Francia que en España en España somos a ver lo tengo apuntado porque 26 hay 26 orquestas profesionales y fijas en España de momento ya veremos después del coronavirus y y en Francia hay alrededor de 30 pero contando orquestas muy pequeñas hace poco estaba con la orquesta de Sao Boa en Francia porque no tienen trompetas es cuerda tienen dos trompas dos oboes y timbal ese tipo de orquesta y hay varias así en Francia y lo que decía de banda no hay banda municipales no hay están las bandas de la Guardia Republicana la Guardia de la Pérez y todo eso las bandas de músicas de l'air del aire así una serie de que son músicos en este caso no son de las bandas militares en que son militares que tocan el instrumento sino que son músicos casi todos tienen el título de París o de Lyon y y están allí pero hay un brass band en la la Musique de l'air tiene una banda y un brass band la Guardia Republicana tiene una orquesta sinfónica y dentro hacen también banda creo que son nueve trompetistas o algo así que hacen trompetistas y corneta y se reparten el trabajo y algunos tocan en lo que es orquesta sinfónica cuando hay conciertos pero hacen pocos conciertos la verdad no tienen una programación fija y la orquesta más importante francesa por excelencia ¿cuál sería? la de París ahí ahí si empiezo a opinar me van a machacar los amigos de todas las orquestas así que son todos muy buenos en París hay una concentración enorme porque normalmente hay orquestas en todas las regiones pero en París tienen la orquesta nacional de Francia y la orquesta filarmónica de Radio France las dos son orquestas de la radio luego tienen la orquesta de París de la ciudad de París que es muy buena también la orquesta nacional de Francia tiene buena proyección y la filarmónica de Radio France también es la misma casa ensayan tocan en las mismas salas normalmente depende de la época depende del director titular y la importancia pasa de una a la otra en general la nacional tiene un poco más de prestigio vamos a decirlo así la orquesta de París es muy buena la verdad a mí me encanta además que los trompetistas el solista es Fred Melardi es amigo mío y es una pasada Batty que está en la en la filarmónica de Radio France también es el trompetista excepcional la ópera de París es muy famosa además la ópera de París tiene conexión con el conservatorio superior históricamente casi todos los profesores del superior son solistas de la ópera la ópera de París es enorme también porque tiene casi dos orquestas tiene la orquesta bueno hace años tenía la orquesta roja y la azul que se tornaban vamos a decir hay dos equipos porque hacen dos óperas al mismo tiempo pero hay para hacer dos orquestas en París tienen algo que es también bastante especial de Francia es la orquesta intercontemporánea eso viene de la época de Boulez y de los años 60 es decir había una corriente de música contemporánea y han sacado lograr hacer lo que se llama el IRCAM es un centro de recerca sobre la música contemporánea y tienen una orquesta y ahí pues son casi todos tocan música contemporánea todo el tiempo a nivel si es Clemence Soigne el trompetista creo que hay dos pero él también tocando música contemporánea todo el día técnicamente es una pasada eso para en París también hay lo que se llama el ensemble orquestral de París que es una orquesta un poco más pequeña tenéis la orquesta de Isla de Francia que es como la de la comunidad de Madrid que es la que hace conciertos en las afueras de París todo eso está sobre París luego hay orquestas muy buenas la orquesta de Toulouse es muy buena según los momentos la orquesta de Bordeaux ha tenido una época con grandes solistas la orquesta de Lyon la orquesta nacional de Lyon es muy buena la orquesta de Estrasburgo también hay muchas orquestas muy buenas lo que pasa es que no tienen ahí podríamos hablar un poco de la mentalidad francesa y justamente de esta escuela un poco de solistas y a veces cuesta encajar a 70 franceses en una sala para que toquen juntos eso es decir que el problema del conservatorio de París es ahí cuando te dicen que tienes que sentarte y tocar juntos con los demás ya está esa grabación no puede salir en público no te preocupes en España ha pasado mucha época también es decir el conservatorio superior cuando empezáis a mirar históricamente el resultado de todos los concursos internacionales que hay de trompeta o de lo que sea os daréis cuenta de que casi siempre hay un francés entre los tres que tienen premios y sigue ahora es decir que la verdad salvo uno o dos que no hay hay la herencia todavía es viva de la época de Maurice André es decir hay un nivelazo individual pero no hay ninguna orquesta francesa que tenga una proyección internacional particular si es lo que querías preguntar yo es que te preguntaba este tema porque conozco gente que de otros instrumentos obviamente que han ido a Francia a opositar a orquestas y del tema económico no es que no es que les pagarán demasiado pero bueno yo suponía que era pues en una en una orquesta pues como tú has dicho más bien más bien pequeña que otra gorda como la ópera de París o la ópera de la República la orquesta de París la ópera de París creo que es de la que mejor cobran de Francia va por categoría más o menos y luego hay un plus pero es un poco como las orquestas alemanas las orquestas alemanas están con categoría ABVC y la remuneración va en parte con eso no del todo pero va por categoría y en Francia es un poco lo mismo si vives en París y la vida es súper cara en París entonces pues hay un complemento de sueldo y ganan bastante pero no te haces muy rico estando en una orquesta no es un chollo estar en una en una orquesta pero todos ahí están luego los que están en París todos dan clases en un conservatorio de las el lógico y hay un todos trabajan aparte pero da para vivir tampoco es cuestión de no, sí, sí pero claro yo conozco casos por ejemplo de esos que por ejemplo mis profes del conservatorio están en el conservatorio superior pero también están por ejemplo en mi caso en la orquesta de Murcia ahí dando tocando con ellos pero claro que eso lo entiendo que lo complementan su trabajo de profesor con el trabajo de concertista en la orquesta pero claro yo te había puesto te había preguntado por esos casos ahí en esas orquestas por ejemplo las plazas de profesor del superior que son muy expuestas en cuanto a recibir críticas también eso ya lo hablaba con y él lo dejó antes de tener la edad de jubilación porque lo dijo yo voy a hacerlo mientras tengo la fuerza y la voluntad de hacer el trabajo con la intensidad que merece el puesto pero a los últimos años antes de la jubilación a lo mejor se fue a bordeo porque tampoco pagan muy bien ahí está la plaza del superior no es que te dé un sueldazo cobras mucho más estando en una orchule alemana donde puedes negociar tu puesto de trabajo tu salario que en un consultorio de París me doy ya por respondido vale pues gracias a ti remundo tengo dos preguntitas y dejamos que que sigas ir porque si no lo vamos a tener que secuestrar un par de semanas aquí porque yo a mí me está encantando estoy ahí cada día en mi rincón con el micro quedó pues venga el maestro marcelo maestro cuando quieras uy maestro siempre es a la segunda maestro marcelo no te preocupes estás ahí no te oímos bueno pues mientras arregla maestro marcelo su cuestión de micro damos paso al maestro benjamín que tiene otra pregunta sí no sé si que me ha ausentado una llamada que no sé si estabais hablando del tema cuando he vuelto legalmente se puede estar en una orquesta pública y en un conservatorio público yo lo he estado aquí en España en el superior de Madrid estuve 8 o 10 años y me aplicaron la ley de incompatibilidad y tuve que dejarlo después volví otra vez estuve año dos años y otra vez me aplicaron la ley bueno pero con amenazas de sanciones totalmente incompatibles no sé si ahí pasa igual normalmente no decía Raimundo cuando son orquestas medio privadas normalmente no del todo además que las plazas del superior son como de tú no eres titular de la plaza eres como un profesor como aquí lo que puedes hacer es ser profesor asociado vamos a decirlo así y las clases creo que en el superior más o menos hacen un poco lo mismo eres como un asociado al conservatorio y mientras estás puedes dar las clases por eso permiten un poco la compatibilidad o sea que sí se puede ¿no? sí se puede todos los que están ahora te digo justamente pues de la clase de Margot Jean y su asistente son el solista de trompeta y de corneta de la ópera y la otra clase es un trompetista de la de la orquesta de París y otro de la de la radiotelevisión en París es lo lógico no lo que pasa en España que los que están en la orquesta no nos dejan enseñar en España lo de la de la administratitis que sufrimos es es infumable y van a destrozar el el tejido de de las orquestas y de los conservatorios eso es es infumable tampoco digo que tampoco digo que los que estamos en orquesta seamos funcionarios de conservatorio pero debería de haber un perfil ahí especial con un contrato como de especialista o de o de no sé hacer un apartado cobrar de otra manera por por horas a lo mejor de otra manera porque es que si no la gente viene a mi casa o sea la gente de conservatorio viene a que le dé clase para que le prepare los cuadros de exposición por ejemplo ¿por qué no puedo hacer yo eso en un centro público y el alumno no tiene que gastarse dinero? yo creo que eso nunca lo podría entender hay una ciudad en que es Estrasburgo el puesto de solista de la orquesta conlleva dar un par de horas en el conservatorio está integrado le liberan de unas horas de la orquesta para ir a dar clases en el conservatorio lo que parece que está bien es decir que ya al final el ayuntamiento paga para tener las dos estructuras y dice pues yo yo como la orquesta tengo dos solistas y hay uno una parte un 20% de su tiempo pues lo va a dedicar a dar clases en el conservatorio y en el conservatorio aquí solo pasa en España solo pasa en la sanidad que un catedrático de la Complutense un cirujano eminente está operando en el 12 de octubre por ejemplo ese si se le permite pero en el resto de profesiones está totalmente prohibido es asalta la alarma no meten el DNI para contratar el conservatorio y salta no, no puede usted no puede usted está en otro sitio es una pena la verdad pero bueno en Mallorca tengo ahora he podido presentarme a las pruebas porque era una plaza de profesor asociado y se permitía la posibilidad de hacerlo ah, vale ¿desde qué año estás en la orquesta? del 95 yo estuve ahí de tribunal una vez presentaste tú puede ser con el Moncolomer no ya estaba dentro creo ah, vale tú estabas dentro vale, vale ahí fue cuando entró Adam sí ah, pues sí, yo hice la prueba en ese día yo hice hice la prueba tocábamos el turrandote y yo llegué después del turrandote me acuerdo sí, sí pues me presenté y ganó Adam ah, vale, vale sí, tampoco tampoco me siento avergonzado de haber quedado después de Adam pero tú estabas ya en la orquesta no era una prueba como para sí, no, no yo estaba en la orquesta pero yo entré de ayuda de solista en la orquesta y luego pues antes de que antes de Adam he ocupado el puesto de solista dos años y cuando Adam se fue a a Valencia y luego a la a la nacional estuve 12 años de solista en la vale, vale ahora acabo acaban de de apartarme otra vez y vuelvo a ser ayuda de solista bueno, bueno esta historia no interesa a nadie que va, que va yo llevo tres años que no soy solista y es lo mejor que he podido hacer en mi vida pues yo, yo, mira yo vivo súper tranquilo ahora paso el confinamiento relajado escuchando grandes maestros de cada día y lo paso bomba total yo estuve 27 años de solista y fue, vamos una pesadilla bueno bien, gracias a veces damos paso al maestro Marcelo que si te dio su pregunta y ya continuamos que si no no nos da tiempo sí, sí, sí hola, ¿me escuchan ahora? sí, exactamente tuve que resetear esto bueno, Cirilo un gusto gracias por toda la explicación que has dado históricamente es muy, muy lindo la verdad que me encantó quería saber este qué opinión te merece la banda de Brass del Ejército de Salvación que yo mamé de chiquito por ser músico de Iglesia Evangélica yo no hablé del Ejército de Salvación no hay aquí no hay no, yo lo que escuchaba era de de Inglaterra ah, sí, sí mi opinión te merece ese tipo de bandas que son casi profesionales o son profesionales bueno todo mi respeto todas las bandas son cualquier cualquier músico que haga el trabajo de manera con 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 calidad y con buena voluntad pues bienvenido sea yo no es decir no soy nadie para juzgar a nadie yo todo es decir lo que decía antes para mí el Brass Band es una manera de que son lo que usan los ingleses es una herramienta pedagógica tremenda para empezar con la corneta para tener grupos que no tengan un papel de solista destacado para que los niños entren en lo de la música de grupos a través de justamente de esas familias un poco con varios instrumentos sin que sea solista como en un grupo de metales lo que decía tipo Philip Jones o de esta música o de Quinteto de Metales o de eso para mí el Brass Band está súper bien y las bandas inglesas esas y el nivelazo que tienen ahí sí que escuchas corneta muy buena luego es otra escuela de corneta que la francesa es otro concepto de sonido es otro hasta el material es un poco diferente yo tengo una Denise Vick para tocarla en la orquesta de vez en cuando porque es fácil para saltar de la trompeta a la corneta tengo esta pero yo tradicionalmente tocaría con una Arban de esas o con la yo acerco para que lo veas un poco esa es la Denise Vick la que tiene el formato de copita la Arban versión moderna y esa es la Arban versión tradicional casi de época con los bordes redondos pero eran planos en este momento pero el problema es que ahora tengo que recurrir a Stonfi para que me hagan copias porque están bastante viejas y no se hace Arban Courtois ha desaparecido el modelo cuando digo Arban son los modelos Arban que pertenecían a la marca Courtois ok gracias Sirín un gusto de nada pues Sirín si quieres continuamos pues yo la idea que tenía es ahora hablar un poco de para cambiar un poco de rollo de fechas y de todo eso hablar un poco de los profesores que he tenido y que así vais a poder entender el porqué cuando hablamos de escuela francesa lo repito no es ningún ningún modelo exclusivo es más bien porque estuvo en el momento en que empezó el pistón y la ciudad estaba ahí y París era el centro de todo el país para eso y estaba donde ocurrían las cosas y por eso hubo esta difusión luego una serie de cosas entre otras que Maurice André es francés pues todo eso ha ayudado a fomentar esta imagen internacional de lo que pasaba en Francia pero ya que estáis todos en vuestros países respectivos os puedo asegurar que para hablar de España la situación actual en España no tiene absolutamente nada que envidiar a la situación en Francia y es válido para otros decir que mañana viene Pacho Flores y es un ejemplo tremendo de que en cualquier país hasta fuera de Europa también se pueden hacer cosas impresionantes aquí está no me acuerdo del nombre de la chica japonesa en Asia las cosas evolucionan de manera exponencial no hay que que nadie haga un complejo de inferioridad con nadie la única verdad que tenemos todos los músicos todos los que estamos aquí es lo que sale de la campana y de la mía puede salir por ser francés y por tener 25 años de orquesta no garantiza que lo que va a salir de mi campana sea interesante si entendéis un poco yo hablo ahora de Francia y ni soy portavoz ni defiendo una imagen especial yo solo informo para que para que sea soy el altavoz de algo que no me pertenece ahora hablo de mí un poco así cambiamos de enfoque pues yo empecé en mi banda yo quería tocar la batería y me dijeron no no hay profesor de batería digo pues el trombón no de la trompeta vale y me dan un fiscorno para que veáis que la la cosa puede empezar un poco torcida yo empecé a trabajar con con mi padrino que él necesitaba alumnos así que por eso he empezado con el fiscorno él era alumno de Roger Delmotte cuando hablamos de de escuelas pues él estudiaba en el grado medio con con Roger Delmotte después dejó la trompeta pero yo empecé con él así que empecé con 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 esta tradición bastante bastante enclada en la escuela francesa y ya hablamos de los años de grandeza de Maurice André he nacido en el 69 empecé a tocar en el 70 y algo y a Maurice André arrasaba nosotros la suerte que hemos tenido trompetistas franceses es que a lo mejor a la hora de máxima audiencia de la tele francesa aparecía un tío que tocaba la trompeta y y luego pues en un pueblo hacer un concierto de trompeta y órgano era bastante normal de programarlo eso nos ha ayudado a todos y evidentemente tener a Maurice André como como modelo también ayuda a buscar un camino yo tengo tengo la suerte luego os podría hablar un poco de eso es decir que cuando hay una una ola tan enorme como Maurice André después ahí puede que haya unos perjudicados algunos se han quedado en la sombra de Maurice André hubieran tenido una proyección mayor a la que han tenido porque Maurice André ocupaba todo el terreno hay gente como Guy Touvent que no tiene una que que es un trompetista excepcional y a lo mejor no ha hecho una carrera a nivel internacional como hubiera podido hacerlo porque entre otras cosas porque estaba Maurice André y hay muchos así ahora Eric Obier se habla de él bastante pero Eric Obier entró en el conservatorio de París con 14 años fue uno de los él todavía fue alumno de Maurice André y ha tardado mucho en llegar a hacer no sé si os acordáis del primer disco en que grabó Tomás y Jolive Shane y Luzon-Claude hace años y desde entonces han pasado ahora se habla más de Eric Obier a nivel internacional pero hubo hubo como un bache para todos esos que eran justo que llegaban al mismo tiempo que Maurice André o justo después en este caso eran sus alumnos podría hablar de sus pros podría hablar de bueno que ha hecho una carrera todos han hecho una gran carrera lo que quiero decir es que no ha sido lineal y no ha sido quizás es decir lo quería decir porque yo soy un pelín más joven no soy de la misma generación entonces a mí no me ha afectado yo Maurice André era había distancia entre él y yo artística y a nivel de edad y no me no me ha perjudicado no como decirlo no perjudicado pero en ningún momento he estado en competencia con él cosa que ha podido pasar con algunos que estaban en la misma época o en el mismo mercado en el mismo momento hay otro desliz que me va a costar muchos amigos en la serie no, no, no te entendemos te entendemos perfectamente pues yo luego de la banda pasé entonces pues de un alumno del MOT y de Mark Udrich es una persona que luego os hablaré de él Mark Udrich es un trompetista excepcional es una persona excepcional es un tío que podéis escuchar grabaciones de él tocando el Brandeburgo con la orquesta de Basilea podéis escuchar grabaciones de él tocando en un quinteto de jazz ha estado en el primer disco que se hacía en esta época del arte de la trompeta natural era alumno de Tarr en Basilea y fue tocaba la trompeta natural tremendamente bien es decir de los primeros de los pioneros que después de Tarr de la primera ola de alumnos suyos en la escuela de Cantorum Basileanis en Basilea ¿podrías repetir el nombre del trompetista Cyril? Mark Udrich Udrich sí 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 y como persona es un encanto fue solista de la orquesta de Basilea durante años ahora los últimos años también pasó de ayuda y creo que ahora no sé si se ha jubilado ahora del todo o está a punto de jubilarse pero es un trompetista excepcional él también daba clases a mi primer profesor que era mi padrino luego me fui al conservatorio de la comarca vamos a decirlo que es de Milus y he estudiado con Filipe Schler Filipe Schler era alumno de Maurice André también y ahí aprendí el rigor empecé a tener Filipe Schler tenía un estacato tremendo también si grabaciones de él vais a escucharle tocar polcas y cosas así era impresionante pues con él lo que he aprendido porque ahora voy a intentar decir todo lo que son podrían ser referencias francesas de la escuela francesa que yo he ido pescando un poco de todas las partes pues él era empezar yo qué sé una página de 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 ballet o de arman pues tachaba los ejercicios que habían salido bien si no habían salido bien volvíamos a empezar al principio y así y si la página se quedaba a la mitad pues la mitad pero era muy sistemático la idea era si no está bien no está bien y volvemos a empezar pero ese era mi primer contacto con los estudios a veces era duro cuando empiezas a tener unos estacatos un poco jodidos a él le iba súper bien a ti yo a cabo de cinco minutos tenía la lengua y él decía no volvemos a empezar y pues ya está era un así se aprende luego del grado medio cambió él se fue a Estrasburgo y entró el que era el solista de la orquesta de Mulhouse que se llamaba Gilbert Petit y con él pues él me ayudó porque en esa época justamente había una plaza en la orquesta de Mulhouse no podía apenas podía tocar el Haydn y me dijo eh presentate no vas a entrar no vas a ganar en la plaza pero vas a descubrir lo que es una prueba de orquesta y me presenté si habéis hecho pruebas de orquesta hay un sorteo al principio yo me presento ahí y dicen a las ocho empiezo la prueba yo llego ahí a las ocho menos cinco y saco el número uno en el presidente casi entro no he tenido de pasar miedo porque entro toco la primera página de Haydn a casa y ya está pero allí he empezado a que podía dedicarme a la trompeta que podía hacer cosas él me ayudó mucho a a quitarme el miedo o a quitarme las imitaciones que me que me ponía yo mismo es decir ahí estaba con hay que no hay que tener miedo a nadie y nadie es más por muchas grabaciones buenas que podéis escuchar de alguien pues en en directo es otra cosa y todos lo vais lo podéis conseguir eso es el mensaje general y él pues eso me ayudaba además él tenía una una orquesta de cámara que él la gestionaba un poco y había integrado las trompetas y timbales en todo entonces pues también como decía un poco de trompeta y órgano en Francia en nuestra región había muchos conciertos así con con música barroca con dos tres trompetas y timbal justamente con Mark Ulrich y con otros trompetistas de Gimessler o Patris Porte que estaban por ahí y él tocaba y luego me me invitó a tocar con este grupo entonces pues ahí descubrí empecé a tocar las terceras partes de del oratorio de Navidad de cosas así de cantatas de Bach y he aprendido un montón de cosas estando todavía en el final de grado medio empezando a hacer bolos de ópera con él en verano y pues ahí finalizando el grado medio empezando el superior muy muy buena persona y él tenía un truco que también es así es que si tuviera que destacar un poco algo que hay en la escuela francesa es los ataques los ataques lo decía antes un poco el tru no es el ta y le damos mucha importancia a la claridad del ataque y a la regularidad del ataque y al control del ataque todo eso es algo y él siempre me hace así no sé si decir simplemente ese era solamente con la lengua pero tenía que ser súper regular él decía si haces el concierto del sol así con la percusión teníamos y él lo controlaba mucho eso y me acordé luego porque era y era muy importante para él y es muy importante yo creo que el control de los ataques en la música hace mucha diferencia entre alguien que toca bien y la persona que va a ganar la plaza o que la persona que cuando la escuchas te sientes cómodo la afinación el sonido todo eso evidentemente es súper importante pero luego a la hora de buscar los detalles el cuidado del ataque para mí es lo que muchas veces falla muchas veces cuando escucho alumnos y todo eso y lo que decía no es fallar el ataque sino no tener la misma el mismo control la misma regularidad en el ataque que en otros conceptos de técnicos de la trompeta mi versión así pues luego de ahí yo empecé terminaba el grado medio me presenté a París y a Lyon no no logré entrar el primer año tampoco logré entrar el segundo año y entré el tercer año en Lyon mientras tanto pues he hecho cuatro años de musicología justamente para la carrera que es para ser profesor de en un colegio eso que me ha permitido pues tener el conocimiento un poco general extra musical y extra trompetística que luego creo que me ha ayudado un poco a la hora de entender musicalmente los estilos y cosas así eso se puede hacer de cualquier otra manera con la experiencia también entra pero en este momento y también lo bueno es que he pasado de tener este concepto que tenía antes de grado medio era cojo la trompeta toco estoy cansado pues dejo la trompeta hasta mañana y así ahí para pasar y lograr entrar en el superior pues lo repito el escalón es tremendo en mi momento ya había tres clases pero hablamos de 36 alumnos repartidos en cuatro años son ocho alumnos más o menos ocho plazas al año sí más o menos es decir yo cuando me presenté en Lyon había una plaza y no no terminé primero el primero era André Henry no sé si sabéis quién es ganó el premio internacional en Ginebra es decir pues él entró y al final dijo como ya tenía una plaza el sistema francés no te piden el título superior él ya estaba en una orquesta en Montpellier y decidió no no venir a la no entrar en el conservatorio de Lyon entonces yo me beneficie como iba detrás de él en la lista entre así de rebote pero lo que quiero decir el concurso de entrada en París es casi más importante que lo de salir si logras entrar y no y no fallas demasiado durante los cuatro años en que estás ahí no tienes problema para sacar el título después pues ahí en Lyon me encontré pues mientras tanto he hecho muchas masterclass con pues con Marc Boer que es el solista de la orquesta nacional con con el señor Tomba que era el profesor sus hijos ahora uno estaba en la orquesta de París de solista y el otro estaba en Cannes de un gran pedagogo de la trompeta Marc Hüelrich y luego entré en el superior con miró el reloj con Pierre Dutot y André Jeanne ahí me topé con dos personas con los dos he estado súper a gusto he pasado cuatro años tremendos yo en el superior fue una pasada la la lo bueno de 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 las clases ahí era el planteamiento que tenía Pierre Dutot Pierre Dutot no es un gran gran trompetista que tiene antes hablaba de de gente así que de que tenían una fama internacional cuando Pierre Dutot empezó en el conservatorio de Lyon no era una estrella de la trompeta era trompetista en la en la ciudad y André Jeanne era el otro eran los dos de la ciudad pero la la historia es que se han dedicado a eso han cuidado la clase porque hay profesores súper buenos pero bueno no voy a criticar Maurice André para nada pero cuando Maurice André era estaba de profesor en el conservatorio de París aparecía a veces una vez al trimestre es decir que los alumnos ahí se quejaban un poco es decir por eso estaba Marcel Lagos que luego entró es decir que hizo cuatro años más o menos de interinaje de Maurice André en el superior de París Maurice André la verdad es que viene de vez en cuando te tocaba algo solamente escucharle era una pasada pero de presencia para alguien que tuviera un problema un poco técnico no estaba presente en cada semana de las clases hablamos de las épocas en que Maurice André hacía 200 o 250 conciertos al año imaginaros cómo iba a ser las clases cada miércoles a las 11 de la mañana en París pues yo en León me he encontrado con casi una familia entre los profesores los alumnos lo hemos pasado bomba y la decir bomba en el sentido también yo lloraba en las clases a veces era bastante duro pero encontré una filosofía general de la trompeta que me ha ayudado mucho Pierre Dutot era un profesor de 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 deporte de actividad física tenía una formación de eso y también ha hecho un diploma de psicología entonces había una él él era alumno de Delmotte y de Vayan había estudiado con con STEMP había hecho la masterclass con él y entonces ya no se encontraba ya no estamos en la en la tradición francesa pura y dura cerrada Dutot ya había estudiado con todos todos los métodos americanos eran igual de importante que Arban o que Ballet ya no hablamos de franco-francés pero yo me encontraba con 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 trompeta física de 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 planteamiento de de trabajo con con el ver de trabajo con el con el tester de esos de tal de cantar de 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 todo eso todo lo que era periférico a la trompeta tenía casi tanta importancia como lo como la el hecho de tocar de hecho había algunos alumnos que que se sentían un poco frustrados porque joder estoy perdiendo el tiempo no no toco pero pero cantar el hayden o hacerlo con el tester o hacerlo controla la definición perfectamente antes de tocarlo hace que luego te metes la trompeta y a la primera sale y sale con un sonido porque ya estás afinado ya lo que decía el otro día Benjamín me recordaba un poco la técnica que yo había aprendido yo el ver todavía lo tengo ahora tengo este de plástico tenía este al principio de hecho fui a la presentación en Europa de esto en lo de BIM con Matés estaba ahí cuando lo presentaron y pues todo eso tenía mucha importancia para Duto también nos hacía hacer sesiones de Tai Chi luego hablaba el otro día se hablaba de visualización de manera de prepararse para las pruebas también hemos hecho trabajo con los médicos de Bio Amadeus que es una asociación de médicos que cuidan un poco la que buscan soluciones a las patologías o a los problemas de los músicos pues ahí hemos hecho cosas sobre los metabloqueantes no sé cómo se dice eso sí metabloqueantes también sí pues hemos hecho test así tomándolo con control médico a ver si afectaba o no a la gente que la mitad de la clase tomaba placebo la otra no y luego nos hacían tocar delante de un tribunal y a ver la valoración de todo eso nos hacían hacer pruebas sobre plataformas para ver el apoyo de los pies a raíz de eso pues nos decían vais a tocar de pie en un concierto siempre con algo de tacones para adelantar un poco el centro de gravedad y tener mejor apoyo para el trabajo vertical del diafragma cositas así luego nos hacían también gafas con el enfoque descentrado para los violines que estaban en una roquesta quiero decir que un montón de cosas así luego evidentemente no sé si digo evidentemente pero no sé si la gente fuera de Francia lo sabe hay un trompetista que se llama Michel Riquier que ha hecho un par de métodos así sobre la respiración sobre la concentración sobre un montón de cosas así pues yo también he hecho a través del conservatorio hemos hecho la la formación de Michel Riquier también todo eso aporta en el sentido de hacerte mejor trompetista y un trompetista autónomo es decir que yo he salido del superior y no he tenido que ir a ver a Duto cada dos por tres a ver que me solucione problemas normalmente él me había dado las llaves para poder ser trompetista entero sin necesidad de ir a verle cada 15 días y eso para mí fue bastante importante a lo largo de mi vida porque problemas he tenido los suficientes y estrés en el trabajo y cosas así y todo eso me ha dado una visión global de la música de la trompeta de la música y de mí como persona de lo que quería hacer que me ha gustado mucho hay una persona que he encontrado y me ha cambiado eso sí a nivel trompetístico es François Luch y es lo que es la la osteofonía eso suena raro pero es usar el cuerpo y usar todo los los resonadores mecanismos las cavidades internas del cuerpo para ayudar a sonar mejor a tu instrumento significa que significa relajar todos los músculos que no usas para físicamente para crear el sonido y luego poner por ejemplo poner la boca en la en la la forma más adecuada al sonido es bastante para explicarlo un poco en la misma nota haciendo vocales diferentes cambio cambio los armónicos no sé si lo escucháis sí sí se nota al final eso va a ser a cambiar los armónicos voy a cambiar mi sonido y eso es fácil porque tienes la boca abierta pero eso se puede hacer en lo que llamamos sonido blanco que es el sonido que se hace sin que vibren las cuerdas vocales no sé dónde es el micro es el ruido que hace el aire pasando por la boca pues es el sonido que no usa las cuerdas vocales y cuando hacéis ese ejercicio vais a daros cuenta de que todo lo que hace la lengua y todo el trabajo de relajación de la mandíbula es el mismo que hacen los cantantes eso a nivel de trompeta me ayuda mucho no entro en detalle porque ahora no es el momento pero la historia es lograr lo que yo llamo a ver me lo había apuntado para decirlo en orden es el más pequeño denominador común buscar el mínimo esfuerzo para crear un sonido y eso significa que tenemos dos grifos vamos a decirlo así la tensión muscular y la presión o la velocidad del aire y vamos jugando con eso para hacer no quiero entrar en detalles y la historia es cuál es el punto mínimo donde empieza y si logro controlar este punto mínimo podré usarlo como referencia no es de ahí donde van a hacer mi sonido pero es de ahí donde podré volver después de un esfuerzo y de ahí donde podré trabajar y más o menos es si juntamos los labios haciendo notamos que vibra un poco con una pequeña tensión del labio como si estuviéramos tocando es casi sin esfuerzo todo eso con la mandíbula suelta y a raíz de eso es lograr que ya sé en el momento soy consciente de que puedo hacer un sonido casi sin ninguna tensión con una velocidad de aire sin ningún esfuerzo la elección es esa y a raíz de eso empiezo a construir todo lo demás de mi jornada de trabajo y para volver a eso es decir a lo mejor me meto un solo de trompeta algo así o un estudio o un concierto y ya supongo que todo el mundo lo habrá sentido es decir acabamos con todo duro con la mandíbula con una tensión aquí con la vena que sale así o después del do agudo de eso me he olvidado de hablarnos de 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 otro día os daré el truco porque hay una polémica entre separar el sol repetir el sol antes del do agudo de 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 enesco en la escuela hablábamos de de escuela francesa de tradiciones es decir tuve esta discusión justamente con du todo y que pregunto a del mot que me que me ha bajado la 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 información otro día os hablaré del repetir o no el sol antes del eso me lo tienes que contar a mí ya eso como que otro día eso como que otro día Ciril duermo de eso pues vuelvo a mi historia de 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 sonido de 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 mínimo esfuerzo pues yo mi trabajo cada día lo empiezo por ahí yo relajar un poco lo que hemos dicho es decir todo lo que han dicho todos los profesores que han pasado en esta plataforma antes yo comparto el 90% de lo que dicen y si habéis escuchado bien lo que os han dicho ahora hablo con los alumnos dicen cosas fáciles control inteligencia de trabajo es lo que es y cantidad es decir la cantidad pero casi todos os dicen lo mismo no 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 hace falta tal el otro día estaba Rubén hablando de eso es decir piden muchas cosas difíciles es decir yo no entiendo que alguien venga a verme para tocar el solo de la quinta de Mahler si no puede tocar una escala con una escala así básicamente es con un solo tipo de ataque una uniforme es decir unificar todos los conceptos el sonido es decir como un piano el sonido no cambia del grave al agudo como en un violín ellos aprenden a compensar si tocan con una cuerda de sol o una cuerda de re del lado de mi es decir saben que modifican un poco la velocidad del arco para compensarlo nosotros debemos de tener es decir un sol grave no es un final en sí no es la nota de las notas más graves de la trompeta pero hay más notas abajo y lo mismo una nota aguda no es una debe ser igual había un profesor del sur de Francia que se llamaba Caldera que era un gran personaje hablaba así con un acento con la R de esas que ya tenía el viento de España llegaba hasta ahí y él decía tu staccato parece una carretilla sobre un camino de grava pues ese decía él decía tocar agudo es como tocar grave pero agudo es decir tocar rápido es como tocar lento pero rápido es decir parece chorrada eso pero la verdad es eso todos los profesores que han pasado por esos días es decir que lo digo a los alumnos habéis tenido como una una lluvia de información ahora vuestro trabajo va a ser gestionarlo probarlo de manera lo dijo yo de los nombres soy un desastre Marco Piero Bon lo dijo muy bien dejar probar durante cierto tiempo y luego veréis es decir igual quedaros con lo que os funciona yo no os voy a decir que mi mi truco ese es el que os va a funcionar pero sí que es decir hay que dejar el tiempo de que se apliquen las cosas y de ver el efecto que tienen y cada uno de vosotros va a tener algo y al final acabaremos con eso es decir la escuela francesa no es patrimonio de Francia es de todos son cosas que han pasado en el tiempo y que ahora llegan a todo el mundo hoy en día la información llega a todo el mundo y es así simplemente que pongan el consultorio de París o que el nombre sea Valet que se dice es así no me pertenece a mí pero a vosotros respetar lo que han hecho en su momento es vuestra responsabilidad ahí estaremos y termino con lo de mi vuelvo a decir ya te había dicho Jorge que va a ser incontrolable que ya se me va la olla no, no, está perfecto y salgo de una cosa a la otra pues yo con eso lo he puesto en práctica lo del mínimo esfuerzo lo he empezado a poner en práctica y me ha modificado bastante la difusión del sonido y lo he trabajado con Frédéric Melardi es el solista de la orquesta de París ahora en este momento estaba en la ópera de Lyon y me ayudó mucho porque más o menos he pasado de ser trompetista a ser músico porque porque ya dejaba de luchar contra la trompeta de querer sacar algo a acompañarla el metal siempre nos va a ganar si empezamos a apretar pues vamos a tener escrito zombie en la nuca yo no porque no estoy no soy artista zombie pero yo tengo Bach escrito en los dientes y entonces ahí empecé a plantear la trompeta menos proyección más difusión más mi sonido ha cambiado he tenido un sonido más redondo menos forzado y la verdad si después de tocar súper tensos básicamente tu cuerpo naturalmente vuelve a es decir vuelves a poder hacer a tener esa sensación de no quedarte en el más 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 es decir no sale hubo una época en que te decían sopla aprieta pues entonces le metes un golpe de llave a las dos cosas a la vez y ya no pasa más es decir no sale porque hay muchas veces no sale porque hay demasiada tensión lo suyo no es meterle más aire sino quitar la tensión para decir necesitamos este equilibrio pero sale en vez de poner más intentamos poner menos y acostumbrarnos a saber dónde está este menos para evidentemente yo no me paso la vida tocando así con un hilo de sonido y tal sobre esta base voy a añadirle el porcentaje que me permite estar tranquilo pero en el control en el control de intelectualmente físicamente sé lo que hago y sé cómo conseguirlo a raíz de eso puedo empezar a construir todos mis ejercicios todo lo que hago a lo largo del día no sé si sí 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 y entonces pues ahí termino con mi experiencia de Francia en el superior de Lyon teníamos ahí no había competencia con las trompetas porque solo había una clase había un poco de tira y afloja con los de París los debe ser estábamos en las pruebas se burlaban de nosotros pero nosotros con la mentalidad de Duto es todo el mundo coge un coche los que están preparados y todo eso pero en un principio había una prueba pues íbamos todos íbamos todos eso hacía que juntábamos cinco en un coche nos juntábamos dos o tres en una habitación de hotel nos costaba bastante menos y al final pues a lo mejor entraba uno pues yo que sé cuando entró el solista de la ópera de Monaco yo estaba con él hemos viajado juntos éramos tres, cuatro en el tren hemos llegado ahí el tío gana la plaza yo estoy súper contento por él cuando André Henry ganó la plaza en Nantes pues íbamos juntos en su coche él conducía el coche y él ganó y eso te hace sentirte aunque no ganes tú la prueba te sientes parte de un equipo que lo puede conseguir y eso ayuda mucho esta noción de Peña te da fuerza a nivel individual y eso era bastante importante y teníamos al lado en la misma el profesor de de tuba era Mel Kudberson una pasada el profesor de trombón era Michel Beguet pues tal imaginaros todo lo que había el profesor de trompeta natural que estaba dos puertas más allá era Jean-François Madeuf Madeuf era un antiguo alumno de 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 Duto que se había pasado a la trompeta natural dos al mismo tiempo él siempre tocaba con los sacabuches de Toulouse era un pero era una pasada de 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 era muy joven porque acababa de salir había salido del 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 superior como alumno de trompeta tres años antes y ya daba las clases de trompeta natural ahora es profesor es el sustituto de Eduard Tarr en Basilea también pero lo que había había un también la importancia de lo que quería decir por eso la trompeta natural si tenéis oportunidad de probar una trompeta natural probarlo yo hice clases de trompeta natural con él de corneto tengo un corneto yo en casa de corneto a Bucan ¿sabéis? cemento barroco la con Christian Steele Perkins o Guy Fierberg que era también un alumno de la clase de trompeta que son los mejores del mundo actualmente en trompeta natural es una pasada es decir todo eso se ha ido juntando yo en la clase del superior estoy mirando el reloj porque digo voy a tener que parar dentro de tres minutos en el superior también teníamos clases de improvisación de jazz porque todo eso añade 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 con todos con una vergüenza tremenda de ir improvisando así muy escolar y todo eso pero hay que soltarse y la trompeta natural hoy en día no la tocaría a nivel profesional pero ya entiendo cómo funciona y una vez que la habéis probado y habéis entendido lo que es no volveréis a tocar un concierto de piccolo de la misma manera un oratorio de navidad pensando en las notas que sirven de base si toca la trompeta natural os puede ayudar a entender el concierto en sol también por ejemplo simplemente como las notas de apoyos graves que son las que sirven en la trompeta natural se usan mucho las notas graves para apoyarse y si empezáis a tocar el concierto apoyándose en todas las notas graves ayuda también un poco ¿quién decía arriba abajo era Benjamín o no sé sí por lo de bien tibó pues más o menos es eso es tibó negativo sí es esta yo lo aplico siempre eso yo siempre pienso al revés para que al final la línea sea recta la sensación para unificar eso es decir que todo lo que lo que tira un poco a alejarte del centro pues lo compensas vamos a decirlo así y con la trompeta natural eso ayuda mucho también a entender las cosas yo también he hecho tai chi con ahí de relajación hemos hecho clases de lo que hoy en día sería spinning con la mujer de Duto ahí a las 10 de la mañana y y todo pero en global me sirve todo eso me sirve algunas cosas me quedo el trabajo del tester era impresionante por la mañana a las 8 venga el calentamiento hacíamos un par de notas todos juntos también porque eso ya lo hablaba hace poco con un competista americano que estuvo haciendo una masterclass en Palma él pone música para calentar pone una base de acordes y se hacen escalas sobre eso y él decía porque decía es la verdad lo llamaba la verdad es como una afinación viene de por sí porque tocas encima de algo y la pulsación también porque ya no la controlas viene de algo exterior no tienes que dedicarte a pensar en el tiempo o en la afinación y él lo dijo acabo de 5 o 10 minutos tocando encima de una base así todo el grupo empieza a sonar sin haber afinado los instrumentos y era era algo así pues nosotros en Lyon empezábamos a tocar a lo mejor Vito tocaba algo todos respondíamos y era así y acabo de un par de minutos de calentar así cosas fáciles bueno fáciles a veces un poco de técnica pero notas largas y subiendo nada nada complicado calentar 10 minutos y luego pasábamos a tocar el Haydn Haydn se pide en todas las pruebas del mundo si no es Haydn o Enesco pero es Haydn entonces dice si no sabes tocar Haydn pues pocas probabilidades de entrar en una orquesta tendrás o en cualquier plaza vamos a decirlo entonces pues Haydn 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 cantarlo 12 chavales de entre 17 18 el más joven tenía 15 años y el más viejo 20 y pico con un poco de tal para la inflación un poco de estilo y luego la boquilla cortada esta eso era un trabajo de resistencia porque como decía antes Duto tenía este planteamiento de deportista entonces como en una pre-temporada de fútbol haces un periodo de musculación al principio hay momentos en que hacíamos musculación resistencia no teníamos flexibilidad y todo eso pero hacíamos músculos y con la la boquilla cortada era eso luego pasábamos a hacerlo con el berth este y luego pasábamos a tocar la trompeta y así repitiéndolo y veo que son las 8 menos 2 así que creo que lo voy a dejar ahí la verdad la verdad es que te tendríamos un par de días porque más de días el montón de información que tiene y me vas a dejar sin contar lo de Nesco algún día que algún día de que hay alguien que termine un poco antes de las 8 os contaré el Nesco eso me ha dejado tocado lo de repetir solo no eso me ha dejado muy tocado que lo sepas es un secreto que poca gente sabe a lo mejor lo vendo en Ebay pues avisa 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 que yo pago que maestro que muchísimas gracias de verdad que ha sido un verdadero honor yo podría seguir pero no sé si hay unas preguntas así rápidas que puedo responder ¿alguien tiene alguna pregunta? yo no tengo ninguna marca por eso no te he dicho nada yo creo que ha quedado muchas gracias yo siempre estoy en un rincón de esta pantalla cada día y lo paso muy bien y agradezco a Benjamín y Jorge por todo el trabajo que hacen espero no haberos aburrido demasiado con mis historias de viejo soldado de Francia intentaré si vuelvo a hacer algo algún día si el confinamiento dura 3 meses a lo mejor vuelvo a contaros unas chorradas y podéis preparar preguntas y os contestaré pues de verdad Ciril muchísimas gracias por estar todos los días para empezar aquí apoyando y luego por haber hecho lo de hoy hay dudas que me ha resuelto que tenía desde hace muchísimos años de hecho pensé que alguna que no iba a tener respuesta y la he tenido hoy o sea que te vamos a dar un aplauso como hacemos aquí a ver ese aplauso chicos, chicas al maestro muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias de verdad ha sido una pasada muy agradable mucho se ha grabado todo vale se lo pasaré al maestro Ciril para que él lo para que él lo revise te tengo un montón de enemigos con esta grabación ya por eso los trompetizos franceses dejan de hablarme por eso me gusta por eso me gusta que lo reviséis primero muchísimas gracias maestro y a los demás a todos y todas muchísimas gracias por estar un día más aquí nos queda esta semana mañana el App Music vale que promete ser una verdadera pasada pasaremos bien con Vicente Honorato en Jaís Moreno Pacho Flores y un servidor haremos los cuatro destripando estos utensilios y el viernes que tenemos a Fabio Brun una entrevista que la haremos si queréis preparar preguntas para poder hacerle sobre la vida de un concertista podemos ir desvelando cosas de la semana que viene tenemos a Dan Delgado a Dan Delgado de la Orquesta Nacional que vendrá el martes el martes 28 ¿verdad? martes 28 Rubén Simeó que estará con nosotros el miércoles 29 el día 30 tenemos una sesión muy especial con nuestros nuestros primos lejanos la corneta española ¿de acuerdo? a ver como nos sale el invento viene Dani de Baza no sé si lo conocéis cornetista que se ha hecho muy famoso y que quiere llevar la corneta española al panorama musical con lo cual bueno lo hemos invitado y a una tropa de cornetistas que venden también ese día por supuesto nosotros estamos todos invitados a hacerlo como siempre y la semana que viene me gustaría hacer un proyecto que me propuso el maestro Marcelo hace tiempo se llama Desmontando mitos que hablaré con los profesores los trompetistas de más solera en este foro ¿vale? no quiero decir los mayores los menos jóvenes porque somos todos jóvenes para que puedan hablarnos sobre bueno diferentes aspectos de la técnica del instrumento que venimos arrastrando de hace muchos años comentarios dichos experiencias y veamos pues lo que tienen lo que tienen de real ¿vale? es el plan de la semana que viene muchas gracias por quedaros con nosotros en casa esperamos que lo hayáis pasado bien cuidado muchísimo maestro Ciril mil gracias mil gracias como siempre y nos vemos mañana en el mismo foro a la misma hora espero que descanséis pasadlo bien chao gracias gracias a todos Gracias.